Salomé la embrujadora 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 El hombre tiene un final, pero la sociedad no se para. Hemos de ir de la mano de la sociedad, Cliff. No podemos quedarnos quietos. Soy del Leslie's Weekly. Le he oído decir al general que vayas a estudiar. ¿Seguirá su consejo? Desde los 16 años no he hecho otra cosa que luchar. No podría parar, aún intentándolo. ¿Quién está al mando? Necesito que se ponga a mi disposición unos minutos. Soy un observador militar acreditado. Quiero enviar mi informe desde mi embajada en Washington al Conde von Bismarck en Berlín. Está acreditado por Fran Leslie, ¿verdad? ¡Leslie! ¡Bah! Quiero enviar mi informe al Conde von Bismarck, ¿entiende? ¡El Conde von Bismarck! No es nadie aquí. Hola, Conde. Jarre, Steve. Tiene que ayudarle. El Conde von Bismarck espera mi informe. Quiero saber qué errores ha cometido el general Lee. No han sido errores de Lee. Solo un gran hombre como Lee podrá señalar los errores una vez que los cañones guarden silencio. Los cañones nunca guardan silencio, Steve. Ustedes, los prusianos, aman los cañones. Enviemos eso. Ópera de Berlín. Actuación de gala a petición de su excelencia, el Conde von Bismarck. Es encantado. Sí, la bienviena. Auf Wiedersehen, Coronel. Un placer excelencial. Adiós. Adiós. Señora. Allí está Steve. Un potro salvaje vestido de frac. Steve, amigo. Hola, Coronel. Hola. Querida es el señor Steve. Él mandó los informes sobre la guerra de los Estados Unidos. Mi prometida, la señorita Bandai. Encantado. Un corresponsal de guerra americano en Berlín. Así es. Nosotros siempre estamos tras la línea de fuego dispuestos a morir. Rusia, nadie está tras la línea de fuego. No, pero las cosas no irán tan bien tras las líneas austriacas. Jim, estás en Berlín. Estoy segura de que el señor Steve no informará sobre la guerra, como todos, está aquí para echarse a los pies de la primera bailarina. No tengo nada en contra de una actitud austriaca. Jim, soy un agregado militar de su majestad. No hablemos de esas cosas. Perdone, sí. Jim, te he estado esperando una hora. He recibido un cable importante de Nueva York. Mi tutora de alemán. Claro. ¿Es verdad que la bailarina va a casarse con un príncipe austriaco? Todas las mujeres deberían convertirse en princesas. Perdone. Sí. Jim. Por favor, escenas, ¿no? Te lo prometo. ¿Me lo prometes? Sí, estaría allí. Estaría allí. Por favor. ¿Otra tutora de alemán? No, me da clases de piano. Piano. ¿Y la bailarina no le pidió el gobierno austríaco que bailara esta noche como un cumplido a la Casa Real de Viena sin romperle los huesos? Leí un artículo horrible sobre ella en uno de esos terribles semanarios americanos. Mentirosa. Sí que lo leí. Mi alaka lo escribí yo. Probablemente la echaron de Viena. Pues no la echaron muy lejos. Ojalá hubiera ido a Nueva York. Oh, es la señal de obertura. ¿Puede servirme champán, por favor? Me gustaría comentarle algo al americano enseguida. Muy bien, cariño. Hasta luego. Hasta luego. Mira, no metas tus finas narices americanas en la... alta política. Antes conseguí una cita para ver a Von Bollen, así que creo que podré aplastarle la nariz. Cuando estés en Chirona me avisas, tengo contactos. Seré estupendo poder contar contigo. Es muy hermosa, digna de una campaña. Es muy hermosa, digna de una campaña. Es muy hermosa, digna de una campaña. Tras cuatro años en América, no sabría cómo iniciar una campaña europea. Los inicios son siempre los mismos. Los nuestros con champán. El amor es como la guerra. Primero se muestra amistad para que el enemigo se relaje. Esa dama tiene acceso a la familia real vienesa. De hecho, uno de sus miembros piensa más en ella que en el propio emperador. ¿Me recuerda a Von Bollen? Le ayudé a redactar su informe. Usted está en presencia de Von Fismark. Presénteme, conde. Volveré al público si me da la información que necesito. Este caballero supone que mantenemos una gran amistad. Fuera. Fuera, antes de que lo manche. ¿Es esta la manera de tratar a un corresponsal de guerra americano? Sí, Eric. Este hombre tiene razón. Desearía conocer las campañas llevadas a cabo por el general americano Jackson. Podría estar hablándole toda la noche. Esta noche no. Podríamos serle útil a usted en Berlín, Herr Steed. Seguro que sí, conde Bismarck. Daría la campanada en todo el mundo si me dijera cuándo iniciará la guerra contra Austria. ¡Vaya! Tal agravio me rasaría una pofetada. Claro, Herr Steed. El caso es que nuestros primos los austriacos se han aliado con Francia. Hay que proteger a la patria. Es lo que pensaba de usted. Espero disculpen mi interrupción. Ni hablar. Eric, está muy irritable esta noche. Siempre se está cuando a uno se le somete a una prueba delicada. Buenas noches, caballeros. Ahora veo lo grande y honesto que es el canciller. Si el general Gran hubiese hecho una alianza así, ¿qué le hubiera dicho? Siempre me ofrecía un puro y me decía la verdad. Las señoritas estaban admirando sus flores, señor. ¿Sí? Ah, de su excelencia, el conde von Bismarck. Bien, las pondré ahí. Esa bestia prusiana. Sophie, ayúdame. Sí. No hay mucho que ayudar. Sophie, ¿y este señor? Viene de parte del conde von Bismarck. De ese buitre. Prosigue. Se ha equivocado. Soy del Frank Leslie's Weekly. ¿De qué? Del Frank Leslie's Weekly. Es una foto muy mala de mí. ¿Son mis hombros de hierro? No, señora. Son de mantequilla y azúcar. Nunca acudiré a una fiesta del conde Bismarck. Estoy seguro de ello, señora, pero por el otro del palco. Me gustaría hacerle a usted una proposición comercial. He venido aquí porque me informaron de una conversación que usted oyó entre el conde von Bismarck y el conde von Bollein. La oí porque estoy acostumbrada a prestar oído a los chismes. No estoy interesada en la opinión que ellos tengan de mí. Jugaré con usted a un juego. Si pudiera sonsacar a von Bollein cuando Prusia espera hacer la guerra a Austria, yo me encargaré de mandar todos sus mensajes a Viena. ¿Usted se encargará? ¿No puede escribir a mi príncipe? No si es tan lista como parece. A partir del día en que empiece a recibir las atenciones de von Bollein, estará vigilada. Pero yo no voy a recibir sus atenciones. Sin embargo, es lo que quiero que logre. Que cene en sus aposentos. Mostrar una gran curiosidad por las cosas de su despacho, de su mesa, de sus archivos, de sus cartas. Usted puede ganar más batallas en una guerra que el general Gran con su uniforme. ¿Y a usted quién le paga? ¿Ha pensado Salomé alguna vez que somos instrumentos de la divina providencia? Soy miembro del espionaje y periodista y usted lo pasa mal. Porque nunca llegará a ser princesa. Supongamos que podemos desenmascarar a Bismar cuando él quiera atacar en primavera. Seguro que será un frío asesinato. Para mí es una buena cosa que usted hará por su príncipe y su país. Y cualquier reina podría hacerlo. Es propio también de una reina hacer el bien y que hablen bien de una. Sofía, vaya a ver quién es. La suerte llama a la puerta, Salomé. Ana María, es un gran placer presentarle a su excelencia el Conde von Wollen del Estado Mayor Prusiano. Marta se presenta ante la bella Vannuth. Sería para mí un gran honor, señorita, si cenáramos en el Bristol. Claro, si usted quiere. ¿Es tanto honor? Estoy asombrado ante tanta belleza. O encargaré la cena en su aposento. Mis aposentos apestan. No me atrevería a decir en los míos. Prefiero elegir los suyos. Sí, sería un honor cenar con el jefe del Estado Mayor. Le agradezco sus flores. Son exquisitas. Sofía, ponlas por ahí. ¿Qué vino prefiero? Me gusta el vino húngaro. ¿A qué temperatura? A la temperatura de sus aposentos. ¿Y quién nos cuenta a los americanos los secretos de las guerras europeas? ¿Algún pajarito? Un agregado militar que no distingue los árboles del bosque. Hablando de árboles, mira qué especie viene ahí. Diría que es un roble prusiano. Mira, Steve. Creo que eres un joven que se deja llevar de la histeria, ¿no? ¿Te importa? Para nada, chico. La lees tú primero y luego me sorprendes tú con ella. ¿Y qué hay de los planes de Bismarck que quiere llevar a cabo contra Austria? Nunca estamos seguros de nada, coronel. ¿Sabes, coronel? Con tu rango y mi cerebro podríamos dirigir esta guerra. Sí, pero ¿qué guerra? La que empieza mañana. Steve, te mereces un sobresaliente. Perdemos tiempo, coronel. He de enviar un informe a Leslie's Weekly. Te pido el placer de tu compañía, Henderson, mañana a las nueve en punto cuando irrumpa la guerra entre Prusia y Austria. ¿Ves, coronel? Si los austríacos les atacaran por los flancos contra Stonewall Jackson, perderían los calzones antes del anochecer. Te aseguro que van a perderlos. Los prusianos han aprendido más de Stonewall Jackson que de Federico el Grande. Será mejor que nos vayamos de aquí. ¡Vamos! 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 Resulta muy difícil controlar a un caballo en cualquier país. ¡Vamos! 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 ¿Cómo lucháis los austríacos? Bueno, creo que lo menos que puedo hacer es tomarte el nombre para informar a los tuyos que no sufriste. Lo siento, Alteza Real, pero la vida de una dama está en juego en una delicada balanza. Te quiero más que a mi alma. Hoy he conseguido robar a un oficial ruso un plan detallado del avance de los prusianos por el Valle del Elba. Nada sino el amor por ti me ha mantenido en esta dura experiencia. ¿Está reído, Jarrasgit? Solo unos pocos moratones. Lo que no le permite registrar a los muertos. ¡Sargento! Dos amigos juntos, ¿eh? El complot del espionaje empieza a cobrar forma. ¿Estaba con él? En el jaleo de la retirada me tiró el laquí. ¿Y las cartas que has hundido bajo las piedras? ¿Las estaba leyendo? Sí. ¿Y estaba a punto de robar la medalla? Iba a llevársela a alguien. Por mi tome que lo haga por mi pedo. ¿Sabe? Ordenaré que le fusilen en el campo de batalla. Será mejor que no las devuelva. En cuanto las entregue a su jefe del Estado Mayor ordenará que le fusilen por haber revelado secretos militares a una dama que le ha estado tomando el pelo. Una vida por otra. Dos vidas por la suya. Por supuesto, no le haría daño a ella. Ya tengo la suerte de amarla. ¡Sargento! Sí, señor. Acompaña al señor Jim fuera del campo de batalla. Bien, señor. Le doy escolta y un salvoconducto. Puede decirle a dónde quiere ir. ¡Conde! ¿No olvida usted algo, conde? Las cartas de la dama. Si no, se lo diré a su jefe de Estado Mayor. Querida María, el americano tiene un saludo. Tienes razón, no puedes quedarte en Viena. Los prusianos entrarán en la ciudad mañana. No hay tiempo. Iremos a París. Los prusianos llegarán allí el próximo año. Lo sabe mejor que yo. ¿Acaso si hubiesen salido bien los planes que había hecho para salvarle? Puede estar orgullosa de él. Perdió la guerra. La vida antes que contar que la dama a la que quería se había echado a los brazos de un oficial prusiano. Sí, ese hombre podía quererla tanto. Ahora el prusiano me perseguirá hasta el fin del mundo. Señorita, está aquí. Tengo dinero para que coja el barco que le lleve hasta Galveston. El profesor Max se encargará de la música. Usted bailará hasta que consigamos que llegue a San Francisco. Querida, ¿no te gustaría ser una pionera? Puede traer a su excelencia a esta sala dentro de dos minutos, Sofía. Haga lo que digo, Sofía. No lo ve. San Francisco está hecho para usted. Después de París y Viena es lo mejor. Verá cuántas diligencias atraviesan la Costa Dorada. Pero todo me resultará muy nuevo. ¿Nuevo? ¿San Francisco? ¿El de las mil y una noches? Recorreremos la ciudad como una jauría de lobos en un rebaño. Es una ocasión en la que un corresponsal de guerra prefiere inventar una historia en vez de narrar lo que ve. Le metí en esto y la sacaré de esto. Esperará aquí para hacer el papel de una dama dolida que desea conseguir la gran reconciliación. Mientras, el tío Jin se pondrá detrás de la puerta. Ya viene. Empiece a gritar y en cuanto entre apague la lámpara. Música, maestro. ¿Sí? Solo está actuando. Es otra de sus grandes interpretaciones. Me ha tratado usted de una forma que jamás lo albitarra. Música, maestro. ¿Qué ha dicho? Digo que se relaje. Ya no hay peligro en esta zona. La ciudad de Drickman Wells está ahí. Este es el camino a San Francisco. No protestes, Max. Es un país mucho más grande que Austria. Es muy amplio. ¿Cuánto cuesta ir de la nada a la nada? Llevamos ya 28 días y ni hemos ganado ni un solo centavo. No se preocupe. Max, ante nosotros está la pequeña y próspera comunidad de Drickman Wells, donde los lirios del desierto florecen. Amigos, ya estamos en Drickman Wells. ¿Qué es? Oh, fíjese, Max. Madame Europa. Es lo que llamamos una pista, ¿no? Así es. Bueno, él ya puede daros la bienvenida. Trabajaba en el teatro hasta que su archipalmó. Está nada más cruzar la calle. Gracias. ¿Qué quieren? Queremos todo lo mejor que tenga y en cantidad. Cocina europea, vino español, camas francesas, un piano de cola para el profesor Max y un escenario para Ana María. Artistas, ¿eh? Pueden pasar. Disculpen la bienvenida. Estamos teniendo algunos problemas en Drickman Wells. ¿Qué problemas? Muchos problemas. Se hace llamar Cliff, el robadiligencias, y revienta cajas fuertes con un nuevo invento, nitroglicerina. A nadie le preocupan ya los bandidos normales, pero este, al utilizar unos métodos poco ortodoxos, hace que todos andemos medio locos. Quizás tengamos lo que necesita la ciudad. Un gran espectáculo. Algo genial, de verdad. Esta joven es dinamita pura. Pues a mí me parece que es incapaz de hacer que nadie explote. Parece más bien un simple petardo. Disculpe si no estoy a la altura de su descripción, ya que el viaje fue largo. ¿Y el calor? Sí. Bueno, pónganse cómodos. Tú prepárate. No tardaré. Señora Europa, es usted un oasis. Me han llamado muchas cosas, pero eso es nuevo para mí. Hasta que los valses duren. Vinimos aquí hace unos diez años. Nuestro director era un artista estupendo. Pero jamás pudo dejar el juego. Un día creyó ver una carta en la manga de un jugador y empezó a gritar y lo mataron dos tipos. Lo enterramos en la colina del pueblo. Un montón de botellas de whisky señalan el lugar de su tumba. Dice que sigue habiendo un pequeño teatro en esta zona del país. Lo que queda de él. Y yo no. Era el mejor hombre que sabía manejar el látigo. Llenaba siempre el salón rojo. A propósito, ¿qué obra van a representar? Max, es su turno. Una pantomima. ¿Por qué, por qué no la veía durmiente? Aquí no. No les gusta dormir. Haremos algo que les despierte. Salomé. ¿Salomé? ¿Baila también? Mejor. Drinkman Wells lo recordará siempre. ¡Vamos! ¡Compren la entrada! ¡Compren la entrada! ¡Toma! ¡Toma! Muy bien. ¿El sheriff? Sí. Este encamino. ¿Cree que la necesita para arreglarse la suya? ¡Ja, ja, ja! ¿Me prestan su atención, caballeros? Un poco de música para empezar, maestro. Caballeros, sean bienvenidos. Desde las enormes llanuras y los ardientes desiertos americanos, desde la costa atlántica azotada por las tormentas, desde las ricas ciudades capitales de Europa, hemos logrado reunir el mayor elenco de grandes talentos extranjeros nacionales y locales que jamás haya sido presentado en este punto del desierto, en Rickman Wells. Silencio, por favor. En primer lugar les presento a un famoso pianista y compositor y antiguo director de ópera, el magnífico maestro Herr Max Blumenthal. Basta, dame eso, siéntate. Y ahora tengo el placer de presentar a la mujer más famosa del mundo bohemio, Madame Europa. Mira ese viejo carromato, no parece pasar de los 40. Deja, deja, dejas, 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 ¡eh! ¡Dame, ha, ha, ha! ¡Jajaja! Jim, ¿qué pasa? Esto no va bien, ¿no? No va nada bien, es una basura. La señora Europa está poniendo un huevo del tamaño de un barril. No te preocupes, cariño, calma, vas a respetarla. El público me asusta. Estaré para echarte una mano como entonces. Hasta que no estaremos aquí. Hasta que podamos largarnos a San Francisco a lo grande. ¿Dónde está Salomé, amigos? Esos hombres, no les gustará nada. Escucha, cuando bailes, un hombre será hombre tanto si va con una camisa a cuadros o masticando tabaco o un caballero con pajarita y franca. Jim, eres lo que necesito. En cuanto hagamos dinero, tú y yo haremos un trato. ¿Te estás declarando? Esto no forma parte del guión. He estado declarándome desde la primera vez que te vi. Oh, oh, ve a prepararte. ¡Atención, caballeros! ¡Atención, caballeros! ¡Atención, caballeros! ¡Atención, caballeros! ¡Atención, caballeros! Muy bien, muy bien. Para todos ustedes... ¡Salomé! Esto es para qué ¡Suscríbete al canal! 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 con espectáculo al que asistirá un público sin dinero. Sí. Música ¿Por qué no? ¿Esto no te resulta romántico? Música ¿Por qué me miraste de aquel modo? ¿Por qué bailaste para mí? No, no lo entiendes. Es que me recuerdas a alguien. Mientras bailaba me pareció recobrar la vida. Casi feliz, una vez más. ¿Dónde está él? Él está muerto. Lo siento. Murió en la guerra. ¿También fuiste soldado? Sí, fui de los confederados. Con el general Lee. Hay algo que no entiende. ¿Por qué eres un bandido? Es el fruto de la derrota. En todo el mundo se quedan curando las heridas los viejos soldados que paran las guerras. A ti te ha afectado mucho la guerra. Sí, señora. Nos asentamos junto a los ríos de Babilonia y colgamos los corazones bajo los llorones y lloramos cuando recordamos a Sion. Esa es una hermosa canción. Y los que nos llevaron cautivos nos pidieron entonaramos una canción. Y los que nos llevaron a Sion. Y la gente rodeando el árbol, echando leña al fuego, disfrutando, comiendo dulces, copos de maíz y pastas recién hechas. ¿Lo ves? En realidad no eres un bandido. Solo alguien que ha perdido la fe durante un tiempo. ¿Cómo puede alguien tener fe cuando no hay nada, ni nadie? Sí, pero hay algo, si tienes fe. ¿Qué hombres quieren venir conmigo? ¿Conocéis esta zona mejor que yo? No podemos dejar esto solo en manos del sheriff y su ayudante. Tenemos que colaborar. ¿Cuántos de vosotros? ¡Mirad! Aquí está su dinero hasta el último céntimo. Este es el nuestro, Jim. ¡Eh, vosotros, volved! ¡Mirad qué hay aquí! ¿Estás bien? Sí, Jim, no te preocupes. Te secuestraron. Corriste un grave peligro y dices, no te preocupes. Sí, tiene razón. Deberíamos largarnos de aquí. Nos ganaremos a todos en la Costa Dorada. Y cuando regrese el sheriff, le diremos que Cliff, el robadiligencias, nunca les volverá a molestar. Porque también se viene con nosotros. ¿Segura? Es un país libre, Steve. Esta señorita necesita protección. Va a tener usted un contrincante. ¡Caballeros! 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 Espero de todo corazón que les hayan devuelto todo. ¡Muchachos, unos hurras para la joven! Gracias. Jamás en la vida olvidaré la ciudad de... La ciudad de... La ciudad de... ¡Claro! Un momento. Esta ciudad no ocultará su fama por más tiempo. Declaro la abolición del nombre de Drickman Wells. A partir de ahora, esta ciudad se llamará Donde Bailó Salomé. ¡Bien! 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 Estoy contento de haber seguido el consejo de Steve y de haber venido a San Francisco. Está encantada con la música de las mil y una noches. Si pudiésemos dar con la llave que nos abrís al Golden Gate... Mira, querida. Estarás preciosa con este vestido en tu gran entrada triunfal. Solo falta que se abra el telón, que subas la gran escalidad y luego... ¡Tatá! ¡Oh, bravo! ¡Cómo me gustaría que viniera, Cliff! Estoy tan emocionada y nerviosa. Parece la noche de un estreno. ¿Espero no olvidar la letra? Yo nunca olvidé la letra, pero recuerdo los momentos más embarazosos. Cuando olvidé la letra... Ah, ah, madame de Europa. Tiara. Estaba a punto de decirlo. Tenéis que preocuparos sobre el estreno, a no ser que encontréis a un ángel. La ciudad está repleta de oro. Pero hasta la fecha nosotros seguimos sin ver un solo gramo. Acabo de leer algo que podría venirnos muy bien en el futuro. El vecino más fabuloso de San Francisco, el coronel Dimitriov, está en lo más alto de la cumbre. Los periódicos hablan de sus hazañas. Dimitriov crea su propio banco, compra una mina de oro, dona su fortuna a la caridad, etc. ¿Es esa su foto? Sí, es él, claro. Lo que hemos de hacer es que muestre interés hacia nuestra propia organización caritativa. Eche un poco más de ron aquí, por favor. Siempre lo olvido, coronel. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo entendido que es usted el vecino más rico de la Costa Dorada, coronel. Sí, soy un hombre de honor y nunca hago ningún esfuerzo por ocultar a nadie mi enorme riqueza. Quizá quisiera usted esta pluma de ave. Es una pluma de garza que cacé en Malasia. Una especie muy rara. Sí, creo que es de una ardea sumatrana, aunque aquella señorita no lleva encima del sombrero más que la de una ardea purpúrea. Una garza común europea que se puede comprar en cualquier tienda por unos céntimos. Si usted quiere, se la dejo por 1.500 dólares. Amigo, lo considero un chollo bien. Tenga 2.000 dólares. No tengo cambios. No importa. Guarde los cambios. Oh, gracias, señor. Gracias. Señor, ¿me hace el honor de decirme el nombre de la dama que acaba de enterar? ¿De qué dama, señor? ¿Acaso hay más de una? La dama, señor, es una famosa bailarina vienesa de quien se dice que provocó la reciente guerra entre Prusia y Austria. Sufrió mucho. Su sufrimiento acabará pronto. ¿Qué ha pasado aquí? No, no me haría. Ya lo cazamos. Le pido perdón. La señorita es demasiado auténtica para llevar plumas falsas. En los trópicos de los mares del sur se han gestado durante millones de años plumas dignas de su gracia. Odio el olor a pólvora. ¿Nos vamos? Madame Europa. ¿Qué pasa? ¿Podría tratarse de un Rembrandt de verdad? ¿No es precioso? A mí me parece sacado de un calendario. Por cuatro perras habría matado a Dimitriov. No, por favor. Los rusos son muy fanfarrones. Y también muy generosos. Una vez que se acabe todo y de que haya construido un teatro para mí, el coronel Dimitriov habrá sido solo un pequeño truco. Pero no me gusta el truco. Ya has tenido bastantes problemas y has creado bastantes problemas. Por favor. No quiero herirte, Salomé. Yo también tuve problemas. Un teatro no es para empezar una nueva vida. No perteneces a esto. Pero si todo esto es muy bonito. Es como París, un poco más... Dijiste que harías lo que fuera si me enderezaba. Sí, cualquier cosa. Entonces ven a casa. A Virginia. Te sacaré de todo esto. No es bueno para nosotros y tú lo sabes. Oh, Cliff. ¿Sí? Alina Kalitrina Dimitriov. Bastésel. Por todos los santos. ¡Qué ciudad! Los rusos son absurdos. Un Rembrandt. Es como las mil y una noches. Max, Max... ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Max, mira. Vaya, es un Rembrandt. El propio Rembrandt. Y es auténtico. Sí, lleno de vida. Lleno de arte. De dolor. Lo tenemos. ¿Seguro? El coronel compró el Rembrandt. Un regalo para ti. Viejo baboso te ha regalado esa porquería. Dígame, ¿cuánto vale una cosa así? Probablemente 50 mil dólares. Veamos qué nos dice. ¿Seguro que es bueno? Podrías pintarlo tú, borracho. Y yo también. El coronel quiere que todos compartamos el honor de cenar con él. Vaya, le vaciaremos los bolsillos. River of blue Danube I knew When I think of you I think of him too The glow of a kiss Like Viennese wine And how I'd feel With a fool When he'd say My love be mine How long, how long, how long ago When we saw The damp new flow Oh, just a boy A girl A moon Sharing dreams That are ended For all too soon For all too soon For all too soon River of blue And who has elkrypří And who is When I think of you When I think of you When I think of you I think of him too The sound of his voice The touch of his home The love on his face His embrace Just a few glad nights The love ¡Bravo! 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 ¿No es ella una gran jaula de oro para usted? Usted habla igual que mi abuelo. ¿Era de China su abuelo? No, señor. Era de Escocia. ¡Oh, de Escocia! ¿Dónde conseguí mi título? Y en Londres. Ahora estoy aquí, como médico personal en la corte de este fabuloso hombre, Dimitriof. Coronel Dimitriof, esto es como viene. Señor Dimitriof, es usted un mago. Señorita Ana María, doy la bienvenida a una gran artista. María, es usted encantadora. Me gustaría que se encontrara a vuestro señorita, como alcalde de una ciudad que se puso a los pies de Laura Montes y ha capitulado sin disparar un solo tiro. Es usted muy amable. En la ópera, una tragedia que la voz aumente en proporción al busto. Pero esta criatura tan fina. ¡Multo empalmo! Superspicacia es maravillosa. Yo veo que es usted una mujer con discernimiento, tal y como lo expresaron los muriós. Permítame, Platón. Sabía que era tabaco genuino de Sumatra. ¡Oh, querida! En el restaurante no pude batirme en duelo con el Capitán Blanc. Le estoy muy agradecido a él. Mi sobrino el Capitán Blanc es un buen chico. ¿Cuándo conoció a la señorita? Yo, cuando era el abrigado militar en la Casa Real de Viena y cuando me di obligada a salir de mi país, el Capitán Blanc fue bueno y... ¡Oh, sí! Es tan encantadora que cuando titubea lo que le dicta a su agente se lo creí yo casi tan bien. Ese bandido no será denunciado en tanto me tenga como amigo. ¿Bandido? Usted, coronel, está mal informado. Vamos, señor Steve. El Dr. Lin está muy bien informado. 10.000 dólares de recompensa. ¿Qué se propone hacer? Pagaré hasta el último dólar por liberar al muchacho. Hasta el último dólar. Propongo ser su amigo. Ya he contactado con la empresa de diligencias Batefield. Gracias, coronel. Soy incapaz de decir lo feliz que me siento. Venga, querida, tomemos champán para celebrarlo. Champán, por favor. Sí, señor. Damas y caballeros, hagamos un brindis por la bella Ana María. Su estrella asciende y que siga luciendo con un brillo cada vez mayor. La joven no es para usted. Dimitrius se ha fijado en ella y querrá quedársela. Mi antepasado escocés no me permitiría dejarla tan fácil. Señor Steve, lamento molestarle. Mire, tenemos una mujer estupenda que ve en un hombre a otro que amó antaño. Hasta que el futuro de él esté asegurado, ¿cómo puedo planificar la vida de ella? ¿Cómo puedo construirle un teatro? ¿Cómo puedo trasplantar el genio del valle en el áspero suelo del nuevo? Si puede conseguir que perdonen a Cliff y que le den trabajo en la empresa de diligencias Batefield. Eso le ayudaría mucho. Sí, conseguirle el perdón y... Que vuelva a Virginia. Solo puede ir allí. Mire. Ya veo por qué quiere quedarse aquí. Está usted un poco celoso, coronel Dimitrius. Mi buen amigo, necesitamos la sabiduría de Oriente. Percibo el dilema. Hay un joven a quien se le va a dar trabajo en la línea entre Fresno y San Francisco. Pero eso no le apartará del escenario. Estropearía sus posibilidades, coronel. Por un amante enviar a otro a un país lejano. Vamos, hombre, esa es la historia del rey David del Antiguo Testamento. Pero para quitarle del medio no tiene que estar ni lejos ni cerca. Sería el final del misterio y del romance. Doctor Lin, es usted maravilloso. El siguiente tema de la agenda es un hueso duro de roer. Será como librarse del señor Stead. ¿Alguna sugerencia, señor? Si la información del doctor Lin es correcta y si Von Bollen está de camino aquí, quizás sea el quien lo haga por usted. Mire, señor Stead, los negocios antes que el placer. Y tomo la decisión de hacer las cosas a mi manera. Con sigilo y mucho cuidado, vigilancia y todo lo que sea necesario para proteger a Ana María. Por haber intrigado en su país el rea de la máxima pena. Aplicarán la venganza sin misericordia. La sangre de esta muchacha será lo único que podrá devolver el honor al conde Von Bollen. Sabía que Lin daría con la solución. Espero que funcione. Quiero empezar el espectáculo pronto. Caballeros, deben recordar que... Vaya con los conspiradores. Parece que preparan un atraco en vez de un ballet. Esto no se parece a cuando yo organizaba mis atracos. Pero eso ya se acabó. Sí. He organizado una remisión total para las escapadas de su amigo. Qué amable, coronel. También he dispuesto que tenga trabajo en una empresa de diligencias cerca de donde solía atracar usted. ¿Ah, sí? En efecto. Usted quiere que mate a mis antiguos colegas. No estoy dispuesto a cambiar de chaqueta. Será mejor volver a robar. Bien, caballeros. Tendrán que pensar en otro modo de arrebatármelo. María. ¿Confía en mí como amigo? Querida Dr. Lin. Aprecio muchísimo su amistad. Usted me ha ayudado a librar mi mente de dudas y miedos. Entonces debo procurar que vea las cosas claramente. A veces es mejor que el hombre se amolde a las circunstancias. Como el agua se amolda al recipiente que la contiene. Jamás intenten cambiar la decisión de reformar a una mujer, caballeros. A menos que logren persuadirla que ella ha sido el instrumento de su propia reforma. La reforma no será difícil gracias a su sabiduría y a la generosidad de Dmitryov. Y el talento de la dama. Y el talento de su sabiduría y el talento de su sabiduría y el talento de su sabiduría. Hola. Hola, muchacho. ¿Qué ocurre? Te necesitamos, Lin. Vamos a dar el mayor golpe de la historia. Todos están conformes. ¿Cómo llegaste hasta mí? Oímos que la empresa Batre Fil iba a concederte el perdón. Lo pidió el gobierno ruso. ¿Dónde está el chiste? Ahí fuera hay un valioso junco chino. Está cargado de seda y jade. Me enteré por uno de la tripulación. Le invité a una copa. Hará un trato con nosotros. Nos haremos con él e iremos a Panamá. Piratería en alta mar. ¿No, Sam? Queremos que subas. ¿Qué hay que hacer? Nada. Lo hemos planeado todo. Vamos, chicos. Iré a la cabina del capitán. Quédate aquí y ocúpate de la tripulación. Recuerda, nada de matar. Sí, sin matar. Tienen que tripular el barco. Vamos, chicos. Volvamos. ¡Vamos! Manos arriba, señor Parece usted un santo, no le mataré Pasa, amigo Seguro que hay modos malos Doctor Lin Tendrá que levantar las manos Sí, las mantendré arriba Ya sé, me hará daño Tengo un poema Escrito hace dos mil años Alabando un melocotonero Que floreció en su jardín ¿Quién robará a un melocotonero Sus flores, amigo? El viento lo hace todas las primaveras Usted me llevará al capitán del barco Está detrás de usted Basta una rápida contracción del arco Y la flecha tiene el efecto mortífero De una bala ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están mis amigos? Búsquelos usted mismo, amigo Estaba todo apañado ¿Lo lamenta? No, no lo lamento Todos sus amigos han podido elegir libremente qué camino tomar ¿A dónde va, amigo? Quizás me he equivocado de camino Me ha ocurrido a menudo ante una bifurcación ¿Puede elegir el bueno, amigo? ¿E ir contra mis antiguos amigos? El buen camino siempre es el más duro Cuando un hombre está redimido Cuando empieza otra vez Lo que más le asusta no es la dureza del camino No Es la idea de abandonar a sus compañeros de lucha El amargo pensamiento de andar solo el duro y áspero camino hacia la paz Usted fue valiente en la guerra Y supo luchar Y no pensó en nada más Sí, cierto He luchado desde los 16 años Amigo, es una cosa buena luchar por el bien ¿Qué es el bien? En lo que cree un hombre honesto Yo no creo en nada Ni tampoco En Salomé Sí, creo en ella Doctor Lin, yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿También formabas parte de él? Sí Enfadado No Nada importa cuando estás tú No dudo que aquel hombre muriese por ti Yo preferiría que viviera ¿Para ti? No, para él Cliff, me prometiste que... Te prometí que te querría toda mi vida Si pudiera recordarte siempre tal y como eres ahora Esto es parte de mí Quizás te ayude Quizás te ayude ¡Ayúdame! Quizás te ayude Quizás te ayude Iglesias Quizás te ayude Quizás te ayude ¡Así es para ti! Quizás te ayude Quizás te ayude A los jóvenes, dale solo belleza y quédate su sabiduría. Conduciendo este carro me acuerdo mucho de Virginia. Sí, el humo azul de las plantaciones de tabaco. No he pensado en otra cosa durante seis meses. Es mejor estar al aire que en la cárcel. Sí, y también una buena formación. ¡Arre caballos, vamos! ¿Ves a ese del abrigo azul? No es bueno. Es el tipo más siniestro que jamás he visto. Quizás. Me pidió que si le podía llevar a San Francisco a tiempo. ¿A tiempo de qué? Quería llegar a ver a Salomé la noche del estreno. ¿De veras? Sí. Supongo que la famosa bailarina. A donde van todos como borregos. Un asesino, ¿eh? Señoras y señores de la empresa, el señor Steve quiere hablarles. Amigos, son las cuatro de la mañana y estrenamos hoy. Cuando acabemos, tendremos a la flor y nata de San Francisco arrojando diamantes al escenario. Habéis sido estupendos estas seis semanas de ensayos. Siento que sea tan tarde. Sé que estáis cansados, así que id a descansar. Buenas noches a todos. Buenas noches. En cuanto te cambies, te llevaré al hotel. Gracias, Jim. Pero prefiero quedarme para ensayar un poco más. Pero María, es una tontería y has trabajado bastante. ¿Necesitas descansar? No, Max, no discutas. Ya sabes cómo empezar. No me esperes, Jim. Max me llevará a casa. Bien, buenas noches. ¡Esayamos! Buenas noches. ¡Erik! Vaya sorprendida. Espero que agradablemente. Evidentemente, sus amigos no me esperaban tan pronto. No tiene ningún derecho sobre mí. Vengo de Washington. Gracias a nuestras influencias ya no existen dificultades diplomáticas. Volverá conmigo a Berlín. No es súbdita del rey de Prusia. Washington no extradita a refugiados políticos. Sí. De eso está hecha América. De los apátridas. Con talento y valor. No es un asunto político. Es un delito gravísimo. Tengo amigos muy poderosos que pueden echarle de esta ciudad. Si su protector intenta interferir, el zar le llamará a San Petersburgo. Nuestro cónsul le ha ofrecido ya al coronel Dimitriov la alternativa de una salida digna. Dígame, ¿cómo pudo traicionarme después de haber sido tan buenos amigos? Me dio toda suerte de garantías de que yo no le desagradaba. E incluso ahora no tendrá que regresar a Berlín. Si se viene conmigo, le daré todo lo que tiene aquí con el ruso con Haraldid. ¿Bien? Conoce ya mi propuesta. Debe tomar una decisión. La decisión es que se marche usted. Debe regresar a su país, solo. Por favor, Cliff. Él estaba... Déjalo, ya he oído bastante. Cuando estés lista, te llevaré a casa. Vamos, querida. ¡Ana! Estaré entre el público luego. Siguiendola. Fuera. Otro miembro del club. No le culpo. Muchos hombres la aman. En mi país defendemos el nombre de una dama. Por favor, por favor, Cliff. ¡Iros ya! Vámonos, rápido. Le quitaré los humos. Solo un cobarde sepa la charrilla de un hombre desarmado. Tiene razón. Me reza la pena luchar por ella. Pero no puedo batirme con un chiquito. No se preocupe. Tuvimos un buen maestro de esgrima francés. En el regimiento. Vale. Veremos cuánto recuerda. Muy rápido. Sería un buen alumno de esgrima. Veremos recuerda el segundo paso cuando le atacan con fuerza. Max, hemos de pararles. ¿Qué podemos hacer? Pá, ya recuerda bien las lecciones. Está bien. Si lo hace tan bien en el amor, es usted sin duda todo un rival. Va donde va y usted no necesita rivales. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Cliff! ¡Cliff! ¡No debes huir! ¡Debes quedarte! Estás herido. Es por mi culpa. Diré que yo lo maté. Nos enfrentaremos juntos. En cuanto salga de aquí y me libre de ti, volveré a mis raíces. No, no, Cliff. Iré a Virginia contigo. No, a Virginia no. Volveré a los caminos. Hola, Jay. Hola, Cliff. ¿Es este el Quijote del que me hablaste? Sí. Parece que le han echado de su castillo. Quizás necesita un trago, ¿eh? Vete. ¿Qué pasa, Cliff? Tuve que matar a uno. ¿Hay testigos? Sí, una chica. ¿Y te fías de ella? No lo sé. Por fin has sentado la cabeza. Parece que la cabeza funciona, pero el corazón está roto, ¿eh? Sí, eso es. La he perdido. ¿Cuándo quieres irte? Ahora mismo. Entonces vámonos. Podemos hacernos con la diligencia que va a Fresno y que ahora está en el establo, antes de que aparezca el conductor. ¿Lo hago a mi modo? No. Hazlo rápido. ¿Hacia dónde? A Virginia. A Virginia. Es un sombrero muy feo. Quíteselo. Mañana le compraré uno mejor. Mañana no estaré aquí. ¿Dónde está Cliff? Muy lejos, en una diligencia. Usted no puede detenerme. ¿De veras? Intente alquilar un coche. Dimitriot, usted siempre ha sido generoso. Seguro que ahora que Cliff está herido, perseguido, perdido... No me ha herido. Perseguido sí, pero perdido. No se preocupe, yo lo encontraré. Sabía que lo encontraría y me lo traería. Lo encontraré para usted. Después de que conquiste San Francisco esta noche con todo su fuego y belleza. ¿Cree que volveré a estar delante de esos tontos? ¡Jamás! Oh, querida, ¿cómo puedes dejarnos en la noche del estreno? ¿Qué diste al bailarín? ¡Qué guapo ha tenido que ser! Usted me ayudará a dar con Cliff. Querida, solo es otro pretendiente. Vamos, ¿por qué no descansas antes de bailar? ¡No puedo bailar! Aquí no, querida. Yo tuve que tragarme 16 salidas al escenario una vez bajado el telón. Y mi marido yacía muerto bajo el tocador del camerino. No, porque he de estar aquí. Saldré a los caminos. Cantaré en todos los salones. En todas partes, hasta que dé con Cliff. Usted cantará esta noche. Y bailará. ¿O haré que Cliff baile por usted? Haré que baile él en el extremo de una soga. ¡Gracias! Querida, ¿te das cuenta? Max, nadie me hará cambiar de opinión. Ana, toda mujer ha de librar una guerra contra el mundo. Eres una buena mujer, Salomé. Haz que el público se ponga de pie esta noche y serás una gran mujer. Jim, me gustaría estar contigo lo que me queda de vida. Me gustaría ser esa gran mujer. Pero he de tomar otro camino. Él significa más que mi carrera. Si Cliff leyera lo que tengo escrito en el corazón, lo sabría. Y estaría esperándome. Sí, he de sacarte de mi vida. De tu mundo. De nuestro mundo. Estamos cortados por el mismo patrón. Nos necesitamos. Lo siento, Jim. Pero no volveré a bailar. Siempre fue una gran artista. Pero sobre todo, una mujer. Doctor Ling, usted dará con Cliff para mí. Tenga paciencia, mujer. Y por favor, no haga esperar más al destino. Nos están siguiendo. Parece que vienen de caza. ¡Hasta! Frena un poco al otro lado del puente. ¿Qué estás haciendo? Eso puede explotar y alcanzarnos. No te preocupes. Es solo para detener al ruso. Creo que tendremos que parar. No abandone tan pronto, Sheriff. Déjame ver. Gire ahora ahí delante. El camino se destobla y sigue paralelo a esto. ¡Me ha dado una idea! ¡No! 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 Preparen su arma. ¡Paren! ¡Están arrestados! ¡Suscríbete! Ya soy suyo, coronel Estúpido presuntuoso Usted ha huido de la mujer a la que quiero Ya está, nos lo llevamos Un momento, Sheriff No creo que lo lleve muy bien, coronel No me culpe por lo que hago, señor Steve Vamos, Sheriff Supongo que sabe lo que hace, coronel Siempre he sido amante de la belleza Amo la belleza de las ciudades De la vida, del agua y de las mujeres hermosas Entre ahí Cuando un hombre ama a una mujer Con la mitad de sus años Su amor ha de tener tres grandes cualidades Generosidad Ternura Y generosidad ¿Ves, señor Steve? También me gustan los finales bonitos La llave de las esposas Ya pueden irse de aquí ¿A dónde se van? A Virginia La llave de las esposas 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 ¡Gracias!